¡Suscríbete! 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 ¡Es de él! ¡La nena! ¡Si tiene que vender y darle a la mitad! ¡No, no tiene que dar nada! Si te la casa la tiene de atrás por la mina Está bien, pero de última porque no la vende No hay que no vender, no puede vender nada Está todo por juzgado Tenía una cabi maculada que le estaba haciendo el motor La mina le vendía el motor A la cabi tiene la cameta de la empresa sin el motor Tiene un camión 1114 tirado de ahí hace 5 años Ah, pero no sé si lo va a buscar No se lo da, tiene que ir por juzgado Todo, boludo, está todo por juzgado